¡Noooo! Es que yo quiero cambiar las niñas Solo siéntate ya Muy bien chicos, el día de hoy Como ya vieron en el título del video Vamos a hacer una competencia de dibujo Ya hemos hecho este tipo de videos en el canal de mi link Siempre les dejo el link en la descripción del canal que tengo con mi hermana Y su canal individual Pero igual para los que sean nuevos y no sepan en que consiste el reto Básicamente como ya dije es una competencia de dibujo por tiempo Vamos a tener un dibujo y vamos a tener que dibujarlo en 30 segundos Así que vamos a empezar Y el primer dibujo que vamos a hacer es este que está apareciendo en pantalla Este entra en la categoría de sencillo Así que vamos a tener solo 30 segundos para hacerlo El tiempo inicia ya Estaría que un feo ¡Ay no! O sea, me persiguió esta media rarita el punto, eh ¡No, no, 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 no! Estoy quedando horrible ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Tiempo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No digas! El mío se me fue como... Hamster Sí, de hecho el teo me parece hamster pero el mío me parece una papaya, ¿no? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! En los comentarios califiquenlos y vayan poniendo dibujo 1, ¿quién creen que ganó? El segundo dibujo es este que tienen aquí, es un piolín Un piolín un poco pixeleado, la verdad Una, dos, tres Tiene la cabeza como de un cráneo No mami Estoy haciendo reír ¿Por qué está llevando poquito tiempo este le hemos de poner mal? Sí Está bien raro su cuerpo aparte, ¿qué es eso? Ya vi, es como un pollo petrico Ya, tiempo Estos son los resultados, es como el que quien ganó en esta ronda Ok, tercera ronda tenemos a Jake Una, dos, tres Es como un cacahuate Sí, o sea la forma es como un cacahuate Esto ya empezó mal Es que de verdad dibujar no es mi fuerte Están bien raros sus ojos, creo que nunca les había prestado atención No No ¿Qué es esto? No No me alcanzé a hacer un ojo Parece como la agarradera de una taza Y aparte no tiene cintura Es un frijol Ok, estos son los resultados de la ronda 3 Califique Ok, cuarta ronda Este es el dibujo que tenemos, que es como un bob fantasmita Dos, tres Tengo rehenes Ah, este no está tan difícil porque solo es como un cubillo Un cubillo Un cubillo No No, ya valió madres esto No, ayuda Ay, Dios mío Esto quedó muy tétrico ¡No! ¡No! No puede ser Un cubillo No Parece una cajada Y yo como en un cuadro A tu de la lengua pareció gibora Son dientes, no una leja Esto está un poco como creepy, pero sí me estaba gustando Estos son los resultados de la ronda 4 ¿Vos ves esponja? Oh, la caja de cartón también Quinta ronda, este es nuestro dibujo Y como este ya lo veo un poquillo más complejo Vamos a empezar con un minuto de tiempo, ¿ok? Dos, tres Está, está bien raro esto ¿Qué? 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 Estoy muy concentrado A ver Esta ronda es mía No va, ya va a llevarle Es que aparte como está blanco y negro, o sea, nunca alcanzamos a darle color, siento que se ve más raro ¿Qué? No sé qué estoy haciendo está bien raro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted es el tema ¿Qué pasa? Parece que se le derritió. Este parece rata. Rata ciega. Los resultados de la ronda 5. Ok, voten por su favorito en los comentarios. Sexta ronda y tenemos a esta cosa que no sé cómo se llama. ¿De qué caricatura era, no? De mandigo. Ah, sí. Algo así se llamaba. Dos, tres. Esto no es justo. Ay, que no les he dicho, pero últimamente Alan y yo hemos estado dibujando mucho. Así que ya tampoco está tan desnivelado. Porque yo también hace mucho que no dibujo, oigan. No, yo tengo muchísimo que no dibujo ya. Qué rollo, esto sí está. Eso no importa. Es que no. Esto está muy raro, oye. Demasiado. No, se me olvida que dicen que tenemos tiempo. No, 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 no. Mi cuello. Qué rollo. Es que esto sí está muy loco. No, no me voy a alcanzar a hacer el cuerpo ni de chiste. What the fuck con su... No entiendo con su figura. Ay, suena bien feto plumón, Alan. Ya, ya, ya. Uy, no te estabas quedando tan mal. La cara quedó bien rara. Es que te faltó hacer como la división aquí de la barbilla. Ah, no, pero... Lo hubieras puesto los ojos. Lo hubiera puesto los ojos y creo que sí le quedó más parecido al cuerpo, Alan. Y yo... Más que bien. Resultados de la ronda 6. Ronda 7 y tenemos a Ferb de Finneas y Ferb. Ok, este sí lo veo complicado. Es que de por sí está curiosito. Entonces, ok, ya veo. Una, dos, tres. Qué rollo. Aparte tiene los ojos como bien chocos. Nunca había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo es? Es un minuto. Igual que todos. Bueno, igual que los últimos. Ay, sí, mucho tiempo tú, eh. Uy, no. Ay, creo que... O sea, pero Kiko, yo no sé, muy ancho. Demasiado. Qué pedo con su ropa, además, no entiendo. Es un tubo. O sea, qué rayos. Como sin cuello. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, a mí no me incupo, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parecía un frasco de medicina. Parecía un bebé. ¿Qué es lo que he metido? Parecía una cuchara. Yo no funciono bajo fresca hoy. Ni es el tono, pero bueno. Ah, mira, súper bien. Yo creo que ya con esto gano la ronda automáticamente. Ok, resultados de la ronda. ¿Qué es esto? Séptimo. Ok, último dibujo. Tenemos a Cosmo, que creo que hasta ahorita es el más difícil. Dos, tres. Qué raro. Creo que los ojos es lo más difícil. Ay, no. No, 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 no. Ya. ¡No! No, no, no. No puede ser, neta. No puede ser. Qué rollo con su ropa. 2 minutos después de la droga ¿Qué? Dios mío, también está guiado No, no, no Parece que se tragó una canica Y le estáis y me saca Resultados de la última ronda ¿Cómo estamos hoy hoy, Tomis? Vamos a hacer un video Cuando grabamos en 30 minutos 30 segundos Tenemos que probar la foto que quieras ver en la pantalla Pero primero Bueno, pues esos fueron los dibujos Comenten quién fue el ganador También les voy a dejar en la descripción el canal de Alan Porque también tiene canal de YouTube Aunque no suba video Comenten también un castigo para el perdedor Y se los vamos a estar subiendo a nuestra cuenta de Instagram Por si no nos siguen También abajo en la descripción se los voy a dejar todo listo Los voy a dejar ahí Lo que Alan quiere dejar también lo dejó Cuenta bancaria para transferencias También, sí La descripción Ajá Y nada Eso sería todo Bye Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!